Era feliz en su matrimonio Más de tres años recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesías que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía tres versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores de primavera? Cada nueve de noviembre, como siempre sin calceta en sí ¿Quién te mandaba un ramibito de que violeta en sí? A veces sueña ella y se imagina ¿Cómo será que el caída tanto lo astina? Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será quien? Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía tres versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores de primavera? Cada nueve de noviembre, como siempre sin calceta en sí ¿Quién te mandaba un ramibito de que violeta en sí? ¿Quién te mandaba un ramibito de que violeta en sí? ¿Quién te mandaba un ramibito de que violeta en sí? ¿Quién te mandaba un ramibito de que violeta en sí? ¿Quién te mandaba un ramibito de que violeta en sí? ¿Quién te mandaba un ramibito de que violeta en sí? ¿Quién te mandaba un ramibito de que violeta en sí? ¿Quién te mandaba un ramibito de que violeta en sí? ¿Quién te mandaba un ramibito de que violeta en sí? ¿Quién te mandaba un ramibito de que violeta en sí? ¿Quién te mandaba un ramibito de que violeta en sí? ¿Quién te mandaba un ramibito de que violeta en sí? Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo va a ir a mirar de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así feliz, mejor que el vos Porque él es quien, aquí de ver el sol Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada mira a tu marido Y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niño ¿Quién era? Te mandaba flores, primaveras Cada nueve de noviembre Con un simple sin tarjeta así Te mandaba un ramibito, bodeje violeta así Charayla, charayla, charayla Charayla, charayla Charayla, charayla Charayla, charayla Gracias por ver el video.